Basta de agresiones, más seguridad. Basta de agresiones, más seguridad. No queremos lamentar la muerte de algún compañero de nosotros. Queremos llegar vivos también a ver a nuestras familias. Y que este hospital sea declarado zona roja. No más agresiones, no más agresiones. Dicen que la situación se está escapando de las manos. Los pacientes salieron a manifestarse para pedir más seguridad ante la delincuencia que está afectando al Hospital El Pino de San Bernardo. El punto crítico fue lo ocurrido la noche del sábado. Llegaron nueve personas baleadas, generó colapso en la urgencia del recinto. Tres fallecieron. Había tensión en los pasillos. Aún más cuando familiares de los lesionados protagonizaron disparos en el exterior del hospital. Mientras tanto, en ese momento, todos los pacientes y los pacientes en espera estaban dentro de la urgencia, resguardándose de las balas locas que estaban ya. Se pasearon por fuera de la urgencia, en la sala de espera con armas de fuego. Según la indagatoria, se trataría de un conflicto entre bandas de narcotraficantes. A pesar de las balas, no hubo inocentes heridos ni daños materiales, pero la preocupación es máxima. La situación fue lamentable, ¿cierto? Porque creó un descontrol total dentro de lo que es las instalaciones del hospital. Estamos sobrepasados con todo lo que es la violencia. No queremos llegar a tomar la medida de, como funcionarios, hacer un paro generalizado y no atender a nuestra comunidad, porque esa no es nuestra intención. Pero tampoco nosotros vamos a estar dispuestos a regar la vida de nuestros compañeros. Los trabajadores se manifestaron dentro y fuera del hospital El Pino. Dicen que varios debieron esconderse en medio de la balacera. Piden un retén fijo las 24 horas. Es imposible que si en una población o en cualquier población de Santiago o incluso de Chile hay hechos de violencia de esta naturaleza, finalmente reboten en que vengan a la urgencia con hechos ya consumados. O cuando policía debiera en el perímetro, en el lugar en donde se necesita, debiera estar actuando. El hospital realizará una denuncia sobre lo ocurrido, pero son conscientes de la realidad que están enfrentando. Es un hecho que es superior en gravedad a todos los anteriores que hemos tenido. En esta oportunidad nosotros no tenemos alcance como administración hospitalaria para resolver este problema. Aquí todavía está la bala en la sala 235. Si de balas y delincuencias se trata, el hospital Padre Hurtado debió tomar medidas extremas. Ya llevamos dos noches consecutivas que hemos tenido impactos de bala en nuestro hospital. Seis proyectiles en menos de 24 horas impactaron en pasillos y ventanales del recinto ubicado en San Ramón. La decisión fue no esperar más. Corresponden a un muro que se va a poner adelante del hospital para evitar que las balas entren al hospital. Luego de meses de construcción, así luce hoy el hospital Padre Hurtado. En palabras simples, es una nueva fachada metálica antibalas que cubre del primer al sexto piso. Dicen que no han vuelto a tener episodios de gravedad. Existe un vacío que se lo ha tomado la delincuencia. No podemos seguir construyendo cercas más grandes. Acá lo que necesitamos es que el Estado retome su función en relación a la protección que tenga que tener de los usuarios de este centro asistencial. En San Bernardo no quieren replicar esta imagen, la de un hospital prácticamente blindado. Así es como le pagamos los horarios de la pandemia, invisibilizando un tema tan grave como una balacera de pandillas narcotraficantes. Creo que eso es lo peor de lo peor. Por eso hacemos un llamado de auxilio. Estamos poniéndonos a disposición de los gremios, de los trabajadores. Y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que este tipo de situaciones no se normalicen. Ante nuestro requerimiento, ni carabineros ni el gobierno se refirieron a esta situación. Lo cierto es que este martes tendrán una reunión con el municipio, fiscalía y el propio hospital. ¡A seguridad! ¡Hasta la agresión!